Muchas veces el paciente cuando le hacemos preguntas que no son solamente de salud bucal, se sorprenden un poco. Por eso el higienista también lo que tiene que hacer es informar de por qué estamos haciendo esas preguntas, porque estas preguntas que hacemos sobre su salud general tienen un alto impacto en la boca, lo mismo que la boca tiene un alto impacto en la salud general. Por eso el higienista tiene que informar bien de por qué hacemos otras preguntas que no son tan propias de la boca, porque el paciente se puede sentir un poco desconcertado.